¿Cómo se llevan con el aire? Bien, yo qué sé. No, porque viste que hay gente que le embola y te dice, no, bajame el aire. Bajame el aire caliente y después si bajas. Aire acondicionado, no. Aire acondicionado, no, no, es que es un desperdicio. Se puede enfermar. ¿Vos manejás? Sí. ¿Manejás con el bracito para afuera? No. Porque a mí, yo sería camionera, yo siempre dije que gustaría ser camionera para ir con el bracito para afuera. Es incómodo. ¿Para tomar sol un poquito? Ah, en el verano un poco nada más. Se empieza a calentar el brazo y después... Pero pará, porque además tiene aire acondicionado. Tiene brazo negro y brazo negro. Eso es verdad, pero aparte tenemos aire acondicionado. Y si tengo aire acondicionado, no voy a andar con el brazo para afuera. Cerrá, cerrás. Obviamente. Cerrás.